El Baratillo, antes en el Mercado Hidalgo Te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16 Con lo mejor para la gente trabajadora del campo No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes El Baratillo, Carlos Fuero 16, teléfono 5221880 El Baratillo Amigos de Fulla Gris, estamos aquí con la dama Guadalupe Hernández Árbitra de básquetbol Aquí participando dentro del campeonato estatal que organiza la escuela de básquetbol Piñeros AC Nos da gusto ver aquí en el terreno de juego a una dama Quitando sobre todo esto de básquetbol, reporte ráfaga Platícanos, ¿cuánto tiempo tiene arbitrando? Pues, sabe que ya tenía algún tiempo, nada más lo dejé y luego volví a la retira Que son como algunos 8 años ya no he visto ¿Originaria de dónde? De Santa Bárbara ¿Santa Bárbara? ¿Y radica Santa Bárbara o está en Chihuahua? ¿Perdón? ¿Radica Santa Bárbara? ¿De aquí de Santa Bárbara, Chihuahua? Sí, por eso digo, ahí vive No, aquí en Parral le trabajo aquí Así es, ¿cuánto tiempo tiene arbitrando aquí? Aquí en Parral voy para dos años ¿Dos años? Sí Así es, ¿le gusta esta profesión? Claro que sí, porque es una profesión muy difícil porque no se les da gusto verla Pero es muy bonito ver a jóvenes que estén aquí dentro de las canchas en lugar de estar allá afuera haciendo maldades Así es, abriados a los vicios A los vicios, claro Y esto es bonito practicar un deporte y sobre todo dedicarse precisamente con ustedes a sancionar los juegos Claro que sí Así es, por lo pronto este torneo salió en blanco, satisfacción de haber quedado bien Y pues adelante y que sigan los éxitos Muchas gracias, gracias a usted A no, gracias, fuerte Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto Aprende las habilidades en el deporte ráfaga Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad En las ramas varonil y femenil Informes en el 656-7571-694 Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball Inscripciones abiertas Mineros de Parral AC